¡Vámonos, que se hace tarde! ¡Targento Treviño! ¡Sí, mi generada! ¡Vámonos, viejas! Hasta aquí voy a poder descansar. Pedro, lo felicito, ¿eh? Realmente su recuperación es sorprendente. Voy a tener que darlo de alta muy pronto. Qué bueno, gracias. Fue una gran suerte que llegaras a tiempo. Yo nunca hubiera sabido cómo usar correctamente el tepezcovita. No, 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 el mérito no es mío, es de mi abuela. Sus experimentos con esta corteza algún día serán reconocidos. Además, con una enfermera tan amorosa como tú, pues, ¿qué no va a sanar rápidamente? Eso sí. Este, ¿por qué no vamos a la sala y te ofrezco algo? No, 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 no quiero entretenerte para que tengas tiempo de preparar la cena de esta noche. No me había dicho que venía el doctor a cenar. Sí, es que mi tía que vino para la boda estaba ansiosa por conocer de Tita y... Pues, solo esperábamos su recuperación, Pedro, para que esta visita fuera oportuna. Ahora lo comprendo todo. Por eso Tita me cuidaba con tanto interés. Exactamente. Por fin lo adivinó. Ven, John. Creo que Pedro quiere descansar. Hasta mañana, Pedro. Hubieras mejor mandado a Chencha con mi comida. No se te vaya a hacer tarde con lo de la cena. ¿Y cuándo le piensas decir que no te puedes casar con él porque estás esperando un hijo mío? No le puedo decir eso, Pedro. ¿Tienes miedo de lastimar al doctorcito? No es eso, sino que sería muy injusto tratarlo de esa manera. Él se merece todo mi respeto. Si tú no lo haces, lo voy a hacer yo mismo. No, tú no le vas a decir nada. En primera, porque no te lo permito. Y en segunda, porque no estoy embarazada. ¿Qué dices? Sí, lo que confundí con un embarazo era solo un desarreglo, pero ya me normalicé. Entonces, eso es lo que te pasa. Ya no estás atada a mí y por eso dudas entre quedarte al lado de un hombre enfermo o casarte con John, ¿verdad? Ya no estás enfermo. Razón de más para abandonarme, ¿no? El que yo te quiera más que a nadie no tiene la menor importancia. Ni la tienen todos los sacrificios que he hecho por ti. ¿Tú por mí? ¿Cómo cuáles? Se te hace poco que tuve que casarme con tu hermana para estar cerca de ti. Pues déjame decirte que hubiera preferido que me robaras. Creo que tenemos pendiente una conversación, ¿no crees? Sí. Y creo que fue desde que te casaste con mi novio. Empecemos por ahí si quieres. Tú tuviste un novio que no debías tener. ¿Según mi mamá o según tú? Según la tradición de la familia que tú rompiste. ¿Y qué voy a seguir rompiendo mientras no se me tome en cuenta? Yo tenía el mismo derecho que tú para casarme. La que no tenía derecho para meterse entre dos personas que se querían profundamente eras tú. Pues ni tan profundamente. Porque te cambió por mí sin problema. Yo me casé con Pedro porque él así lo quiso. Pues para tu información, se casó contigo solo para estar cerca de mí. Pero no te quería. Ya no hablemos del pasado. Pedro se casó conmigo y punto. Y no voy a permitir que ustedes dos se burlen de mí. Nadie intenta burlarse de ti, Rosaura. No entiendes nada. No, Keba. ¿En qué papel crees que quedo cuando toda la gente del rancho te ve llorando al lado de Pedro, agarraditos de la mano? En el día hazme reír. Y mira, a mí me importa muy poco si los dos se van al infierno por andarse besuqueando por los rincones. Es más, qué bueno que lo haga contigo porque a mí no me vuelve a tocar. Pero ante los demás, yo voy a seguir siendo la esposa. Y pobrece ustedes donde alguien los vuelva a ver juntos. A partir de hoy yo me hago cargo de mi hija. No te le acerques. De ti solo puede recibir malos ejemplos y consejos. De eso puedes estar segura. Ni creas que te voy a permitir que le arruines la vida haciéndola seguir una tradición estúpida. Desde lejos no creo que vayas a poder impedirlo. No, porque ¿cuándo has visto que a las mujeres de la calle se les permite estar junto a las niñas de familias decentes? ¿Y de veras crees que nuestra familia es decente? Mi pequeña familia sí lo es. Y para que lo sigas siendo, te prohíbo que te acerques a mi hija. O me voy a ver en la necesidad de correrte de esta casa que mamá me heredó. No te preocupes, chiquita. La tradición morirá en mí. Nadie te hará daño. No te preocupes, chiquita. No te preocupes, chiquita. Porque tita, aparte de ser hermosa y inteligente, también cocina muy bien. Tú vas a perder peso con esa casilla. Porque, honesto a Dios, Sue Ellen's cocina es malo. ¿Te pasa algo, tita? Sí. Pero ahora no te lo puedo decir. Tu tía se va a sentir mal si dejamos de hablar en inglés. No, no te preocupes. Pues, está completamente sorda. ¿Y entonces cómo es que conversa tan bien? Ah, eso es porque leí los labios. Pero solamente en inglés. Así que puedes hablar con tranquilidad porque, además, cuando come, no conoce a nadie. Mira. Tía. Me caso con tita porque está loca la pobre. Tita, la boda será dentro de una semana. Así que si hay un problema, es mejor que hablemos ahora, ¿no? John, creo que es mejor suspender la boda. ¿Pero por qué? No me hagas decírtelo ahora. ¿Ya no me quieres? No sé. En el tiempo que estuviste fuera, tuve relaciones con un hombre del que siempre había estado enamorada. Perdí mi virginidad. Por eso ya no nos podemos casar. ¿Y estás más enamorada de él que de mí? Cuando tú no estás, siento que es a él a quien quiero. Pero cuando te veo, todo cambia. Contigo me siento tranquila. Segura. En paz. Pero no sé. No sé. So now you do see a young woman in love cry from happiness. When I was about to be married, oh, many times, I cried too. Always. Yes, well, I think we should not embarrass Tita anymore with our compliments. Excuse me. Escovi, mamma. Tita. No me importa lo que sucedió. ¿Eh? No tiene importancia si no modificó lo esencial. Pero yo quiero ser el compañero de toda tu vida. Tú decides si quieres que ese compañero sea yo o no. Si dices que sí, nos casaremos en unos días. Si no, yo seré primero en felicitar a Pedro. Pero también, el primero en pedirle, exigirle, que te dé el lugar que mereces.